Esta noche queremos agradecer infinitamente a toda la gente que trabaja en Sonido Fantasía celebrando un aniversario más con toda la gente sonidera, con toda la gente que gusta de bailar la buena música, el buen ambiente, el buen sabor. Esta noche la presencia y la participación de Juan Duarte, directamente desde el oriente del Distrito Federal México, allí en el corazón de Ixtapa Salsa. Esta noche, bienvenidos. Bueno, pues hoy queremos iniciar y poco a poco vamos a enviar los primeros saludos de la noche a toda la gente que hoy nos acompaña. ¡Colizón! es lo que soy señores queremos saludar a tanta gente que nos trae sus lindos y bellos saludos la gente de Sonido Miller que ya se va a citar esta noche oye a todos mis compañeros de trabajo para irnos rapidamente organización Cuervos que ya nos acompañan en especial a la gente de Carrillo Puerto en la realidad sonidera organización Infieles siempre siguiendo la llamación para Consti, para Estrés, para Cocas toda la banda que hoy se va a citar esta noche Juanito dice una goma está triste está llorando dicen los niños interactivos como siempre ya están llegando en tu cabina con un llamazo chingón con la voz ferrona esta noche a la cubis para pero todo el barrio de Ojo de Agua que quieren su llamazo vamos a iniciar con buena música con buen ambiente con buen sabor para que todo el mundo comience a bailar a disfrutar a gente que viene de Pueblita la Bella donde nosotros venimos de ahí exactamente también hoy que es día sábado y subiéramos allá en plazo y bueno hoy queremos dedicar en especial dice aunque vengo sonido dice pero sonido como siempre es al infinito Lima, Javi para Coco, Boa para Pollo, Teco para el Goku para el Enno, Poli Andy todos los inseparables de la reforma para Chespi para Gabo el tío Panamnico 100% con sonido Jambao vamos a iniciar con buena música les deseamos uno de los grandes temas que queremos dedicar en especial a toda la gente que ya nos acompaña en esta gran ocasión ahorita un poco un poquito nos vamos a ir mencionando a toda la gente a los inalcanzables sanideros que hoy nos acompañan un poco un poquito vamos a ir mencionando todos los saludos pero mientras eso sucede vamos a dedicar a algo de la música que queremos programar en especial hoy en especial para todo el staff de su amigo fantasía el festejado de hoy en esta gran ocasión vamos a iniciar para Piqué esta noche vámonos para la famosa venga el sabón esta noche para Ricardo todos los inalcanzables sanideros llegan los peques sanideros para el moreno fantasma para Anaceli que sonido y toda la banda esta noche aquí en la Pancho Villa vamos a bailar venga el sabor venga el sabor venga ese ritmo para Ricardo Gómez ya llego mi compadre y Greña Chuchi y Greepy para el stream para Cloncha al menos para el chile y Rami que se lengua y clamo vamos a bailar ahí en especial acabamos de llegar hoy nuestro yambozo queremos escuchar ahí en carrillo fuerte la organización infieles y yambozo 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 ya llego mi compadre y José para Cloncha ese bópez no romper el loco vamos a la cosa para los malines ya llego el Puchila R.A. esta noche todos los famosísimos dos alcohólicos Juanito con la potencia del audio oigo la voz perrona me dame un saludo chingón un procesador para mi organización todos los niños interactivos ya llego me llego el money los carlitos para Cubis Pedro allá en el barrio hoy presente con Juanito Dua toda la banda Diego Diagua para Ezequiel que es el monte aquí en Querétaro ese carlito es para Cubis Pedro todo el barrio esta noche Diego Diagua la organización sonidos de Querétaro sonidos unidos de Querétaro yambozo perron vamos a ir yambozo siempre con el número uno Juanito de la zona oriente añala 23 y suya de Matamoros la ley 7 ya llegó el orgullosito inseparables de la reforma para Javis para Duaris para el Pugres una raza loca que Dios y la Virgen te ilumine de nuestro camino donde quiera que vayamos Juanito hay que medicina llegue a apoyar todos los sonidos y como siempre desde la tortuga toda T X esos suervos ese lacra para Perry y Nexis Vicky bienvenidos son Yambao todos vejes sonideros ese moreno fantasma Gorila Sánchez llegan los Electro Boys para mi compadre Mimbo todos dinamitas como la cosa para los guerreros de la cumbia ahí esta noche Juanito para Moe tentación 312 para Patito lunes 2000 siempre Yambao llegó doña Juanita la que administra doña Fanta vamos Venga el sabor y dice Yambao venga venimos por una sola y sencilla razón y apoyamos a Yambao de Puritito corazón para los niños interactivos Tartalitos Jumis Pedro desde el barrio de Ojo Diegua para el lunes 12 3 niños interactivos Chambas otra vez son 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 Lima dulce limón agrio Juanito Juan eres el primero a los cuerpos de la tortuga tex ahí siempre todo el barrio presente para este directo ahí en su conces a noce que llueve chaminos y sus peques para lanzarse la organización puros pequeños sonideros hoy con Juanito Duarte Jambao ahí Juanito saludo en esencial hoy con la voz de pato eh a todos mi chamaco llegaron los inseparables de la reforma siempre con la calidad de San Hilar Estar en México Jambao tiene sabor Juanito rescate como siempre hoy están bailando en la pista todos los edecanes la gente esta noche siete todos los amigos del estado la organización Querétaro y sus edecanes bienvenidos a Juanito no se nos impide ahí en nuestro viaje siempre te recordamos no se nos dificulta siempre estamos libres siempre valoramos ahí esta noche aquí estamos con nuestros errores sin suspirar porque siempre ahí esta noche toda la vida con las alegrías para nuestra meta hoy de alcanzar como siempre llegó la organización Smith ahí en Fuentesuelas Fuentesuelas X ajá en cabina llegó mi tocayo Juan qué bonito nombre de sonido yéndere esta noche después de darle sonido miles no te traje una cartulina porque no la pude hacer no te traigo toda la banda porque así lo puedes conocer toda la banda de una noche para que lo empieces a conocer al inlacro para Andrés y Manchi ese caballo con torres puro yamba loco yamba soperrón yambao todos inalcanzables sonideros USA México pequeños sonideros hoy tentación 312 este moreno fantasma gorila al gorila Sánchez simple organización dinamite Morsat la salida la bella Juanito Lunes 2000 Electro Boy Pagos de la 3 al San Luis Niño Stepa para Gil ese guerrero de la cumbia en el caballo este caballero de la noche con los pequeños locos y los que faltaron fuera en el sabor yambao la ley 7 bailes especial Maragasú me hacen posibles estos grandes eventos eh con toda la hermandad sonidera de Querétaro gracias y gracias hoy por su preferencia llegó la gente de Santiago de Iguanqué para mi compadre el difunto Kento la gente de sonido orgullosito Seth Morty para el FEN para Lima Xavi y Gotito y el Duri por siempre para la gente gente bonita de Querétaro para Humbergüen Sacos el Chaparrito llegó discos Tarzan para el Nenis y sus dedicanes todos de rebelión latina para Priscila todos los focos locos niños para Pati Mendoza todos los huevos para Paco para Geofi siempre yambao todos de la 23 y mi hija y mi hija llámenos de corazón yambao llegó Ricardo Gómez siempre yambao entre carreteras y yares llegan los auténticos originales niños interactivos carnalitos cubis allí en barrio viejo de agua siempre toda la vida y disomado fantasía ahí ya llegó el stand del sonido duende que está presente esta noche bueno pues se los den deseemos la verdad un gusto un placer en convivir hoy con toda la gente que hoy nos acompaña aquí en este programa y bueno pues rápidamente queremos decirles a todos y con ustedes con todo el sabor a fuerza los hipótes y el grupo Piquito Silva y su grupo Juanito llegaron mis aijados los famosísimos Electro Boys todos los pequeños sonideros sonideros de San México todos los inalcanzables y hoy nos acompañan siempre siguiendo la huella de Juanito Duarte once dedicados a los grandes temas hoy queremos programar rápidamente este tema de sesión dice ahí está en sesión con la familia Molina que quiere su llambazo en esta gran ocasión llambao y bueno pues once disfrutamos los grandes números que deseamos uno de los grandes temas de salsa que rápidamente se han colocado en el mundo de los sonidos entre los primeros lugares hoy en el mundo de la salsa de la gente enamorada vamos a irla vamos a bailar esta rica salsa con sabor gambero se llama ¡Lárgate! todos llaman Casablanca ese Guillermin para Pulsita cien por siempre y para siempre chambao ahora si empezamos con lo mejor mandamos un día pase con precesador toda la realidad sanitaria organización son los infieles Susy Cocan como dice mi amor yo no sé que para mí lárgate llegan mis sacados allá en Rabozo Puebla toda la SM allá en la 23 puros inseparables esta noche de la reforma en parte de Lima es porque una meta me cumplí Juanito como siempre una gran misión escúchame muy bien esa es una organización sanidera de corazón Electro Voice sanideros inalcanzables para Ceci para Zay por gambero a llegó la organización Pequeños Sanideros Allí en Cadereyta Querétaro para Lole Choncho la Seche Pino todos los fantasmas la Sechilanguito Pepe Plus para Lole José y Ambaso Perrot para los inalcanzables sonideros Juanito Duarte esta noche inalcanzables sonideros tretences cincuenta y cuatro no los chupes seis cinco oreños trece para Ceci la güera de la luz de la luz para Ceci en la güera niños de la luz patos sanideros para Jarenix patos combat vagos tres siempre son las necesidades para los vagos y Ceci la organización de niños interactivos con los jornalitos cubis pedro allí en el barrio de Jodiago Juanito llueve ahí en pasos y vamos a venir pero hoy mi abuelito me dijo al baile tienes ir Juanito dice te tienen que seguir toda tu gente de San Juan Raboso famosísimos de la veintitrés y Maccabi el oso para Coco para la gente de Santa Mónica Querétaro para Torcha la bandera a Jenny Zucar de Matamoros ángeles venga el sabor venga el sabor llegó la Torcha la bandera allí en la veintitrés la SM puro baquetón inseparables de la reforma escuadrones como siempre reinando y gozando toda la fuerza ebria saluda de su ciudad todas organizaciones unidas el estado de Querétaro todos los fuervos estrict electromoiz pequeños sonhideros para Manolito niños sonhideros M37 para la CHF ángeles caídos todos los Black niños sony Janbao llegaron los en la colonia paraís esta pasanza ya nos vemos el 12 de diciembre todo confirmado aquí el Álvaro Obregón frente a la montada todo gratis llegó tu gente sonhidera esta noche para el Borner bueno para el Chaparrito de Colón Ceci la Güera Tequi la Zenén y sucede Club Rebelión Club Rebelión Latina André venga el sabor venga el sabor vamos a bailar y dice así se llama Lárgate y ahí llegó mi compadre el Chaparrito y a Ricardo Gómez siempre con todo el sabor ese sabrosito así para COPE para el Chupetes de parte de tropas Adrián y Miki Miki Mix de parte de Isabel Sonido Super Romero todo el stand de los Romero Locos Chamba Locos Chamba Lárgate Marino para aquí en la voz toda la FMS Patos Combat Allá en barrio que el OTP todos los Power de las quitas esta noche todos los chamacos Mister Robot Chicos de la calle Chicos Crazy Niños de la 12 Chamba Sochingón Chamba 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 Que se abre esa rueda Que se abre esa rueda Chamba Todos los de Lomas de Casablanca Eso Eso si es música Andale Siempre con Juanito Dóvar Me engañaste Largate Largate La gente Sonido Fantasma Andale 100% Juanito Dóvar Para los sonideros de Corazón Electro Boys Y mi compadre El Moreno Ese Fantasma Fantasma Todos NKS Panateque Todos sonideros Focos Locos Ya llegó Yuli Las chicas Castel Del Vingin Sonideros Inalcanzables De parte de mi compadre Fananalito Fananalito Club Montón Allá en el Distrito Federal Siempre Chamba Sonidos 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 Vienen Fanino Viva con la Chenga Fantasma Y Amor Nadie Lo detiene Urgente Raboso Apoyo total Todos A la 23 Chambas Otra vez Chambas 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 Celín, de parte de mi compadre Láctea, cien por siempre Chambao Ay, 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 qué rico tema Qué rico tema esta noche, hoy complaciéndolo ya a toda la gente aquí en la ciudad de Querétaro, a toda la organización sanitera en este programa Bueno, pues vamos a dedicar uno de los clásicos de clásicos en salsa convertida en cumbia a los famosísimos y la alcanzable Inalcanzables sonideros, Juanito Duan Los pequeños sonideros Panamoy, Tentación Tres Doce, Moreno Fantasma, Gorila Sánchez Vive la organización Dinamitas Siempre con la calidad del sonido en este en México, gracias Para el gozo de la gente, Clasalita La Bella Todos los infamosos, si bien nos acompañan Electrovoix, Pacos Tres Valeche, Cernes, Ayer y Tapasanza Mis vecinos Bueno, pues hoy queremos enviar este tema para aquí El Guerrero de la Cupia para el Caballero en la noche, Los Pequeños Locos para Perry, EDC Club Misterio Angelito Cesar Todos los infieles allá en Carrillo Puerto a quien les enviamos un cordial saludo en esta ocasión Amigos, dice Oye, hermanos, un saludo para el romper en los de la Tortuga TX Para el sacra, para Nachi, Snickers Caballo, para Perry, Puerca Para el cotorro y siempre Juanito Duan, gracias Chachi Chachachamba Para la gente de sonido callejero en China en Catopec Que quieren un llamazo La gente de lascalitas que hoy nos acompañan Luces arriba, luz abajo Y te apoyamos por su bonito trabajo Esta noche la organización Y amigos interactivos, jornalitos, panacanos, siempre Cubis, Pedro, allí en Barrio Ojo de Agua, con la lluvia de llambazos. Vamos a ver el último saludo para que nos vayamos con más música, porque hoy de eso se trata. Que todo el mundo se vaya bien disfrutado, bien bailado, con lo más actual de la música, de la música llambera. Juanito dice, estíralo por ahí, por favor. Juanito Duanis, estamos en tu cabina, hoy con Disomoebile Fantasma, la gente unida, que vengan nosotros, tu ritmo, tu sabor. Por favor, hágase, dice, usted como siempre, ese gran desvane, Barrio, como de siempre, en el mío. Háganme un saludo, chingón, esta noche, perdóname, dice mi desvane, porque hoy, perdón, como siempre, que me ponan en la madre. No me dejes caer, dice Juanito, en las drogas, ni en el alcohol. Esta noche, sígueme por todos tus ritmos, dice, amén. Bueno, pues vamos a bailar, la gente de San Rafa, esta noche para Ricardo Gómez, la voz, esta noche, que ya nos acompañan, hoy, en esta ocasión. Quiero contarles la historia, la historia del barrio. Señor Manolet, pegue la negra, la versión en cumbia para gozar, y ahora que está de moda el nuevo ritmo huepa, este tema se lo digo a mi compadre Univix, esta noche. Quiero contarles la historia, la historia del barrio. No le pegue la negra, caballero. Venga el sabor, para el coste, para cocas, por organización indiales. ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡No le pegue la negra! ¡Veo! Gracias, padre mío, por el pan de cada día. Hoy que nos has dado. Gracias, padre Lupita, por iluminarme. Hoy mi camino, por cubrirnos con tu manto, divino manto. Organización Serif, 100%. Llegan los Electro Boys, en los años 300. ¡No le pegue la negra! ¡Ah! Ya llegó Jay y Letty. Para el tirano manto. Todos los niños, ¿no? Allí en Talimán, Querétaro. Para mi compadre, sonido que se ha delito, ¿dónde anda? ¡Allá! Para la gente de Pueblita, sonido orgullosito. Llegó la S.M. Ahí llegó Sori, Torcha. Para Keto, para Pella, Limba. Ya llegó Llegué y Letty. Es en eso. Yamoso Chingón. ¡Chambao! ¡Vamos! ¡No le pegue la negra! ¡Ahora! 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 Es sensibilo. Para el Semprimis Suspeques. Lo digo. Para Anánicos en la organización Pequeños. Pequeños Sanideros. ¡Púchame bien! ¡Ándale! ¡Eh! ¡No le pegue la negra! Allá en el cielo, estrellas iluminando. Para la organización Electro Boys. Para los huertos, focos locos. Pequeños Sanideros, Moreno y Fantasma. Sanideros inalcanzables, aparte de Ceci y la güera. La nueva generación Electro Boys. ¡Siempre! ¡Chambao! Todos los pequeños Sanideros. Esos huervos. La BG. ¡U matrimonio a fringos! La BNDG. Allá en Portezuela. Es esta organización Strip. Para Chucho, Pinga, Rami. Ese chido, clave, rey y escucha. Para Barney, Nero, Rengo, Diablo. Familia Olvera. Allá en San Antonio, Texas. Llegó la revelación latina. Organización Infieles Nere. Y sus edecanes. Allá en Carrillo Puerto. Siempre con el número uno en la zona oriente. Juanito Noal. Todos de la 23 y su vez de Matamores. Con sonido. Sonido orgullosito. Inseparables en la reforma. Lima, Clavis, Daris. Para el mugre raza loca. Ajá. Llamando la tecla de la negra. No, no, no. Ángela. No le pega a la negra. Ya llegó mi compadre Antonio Martínez. Para el líder de los sonidos. Somovi Caride. ¿Quién es el llambazo? Llambazo. El famoso Ricardo el Sabrosito. Que lo diga. Ángela. Para Dizio Malvin, fascinante. Escúchame. Ya llegó sonido el B61. Para la gente de Galáctica y Dimensión San Pablo. Bienvenidos ya. No le pega a la negra. Llegó el pato sonidero. La mascota de Juanito Duarte. Sureños 13, Matos Somba. Esta noche. Ana Checa de la 9. Papazo Piccici. La Chiqui Salsa. Ya llegó la Chiqui Salsa Electroball. Pagos 3. Para Peria Desec. Para Morse de Tlacena. Ángela. Ya no. No le pegue a la negra. Llegó mi compadre, Sonido Montana. Y tiene su llambazo, Juan Duarte. Ya, 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 ya. Chambao. Todos los cuerpos es Grif. Pequeños sonideros, chaparritos de Colón. A Humberto. Y a tu negra. A Humberto. Ángela. Todos los electromols. Ándale Esta noche Esperamos en prueba de los de la 23 Inseparables de la reforma Cabo y Lima Y ambazo chingón para Cecil Agüire La nueva Electro Boy Sonideros de corazón Sonideros inalcanzables Juan Duas No le pierdas la negra Ándale Hoy en ese cielo A los Electro Boy Llegaron los fondos locos Para Barito Para el Mamado Allante Quisquilapa Cien por siempre y amba loco Sonideros vienen Sonideros van Pero como nosotros Esta noche animada en la organización Niños interactivos Esos carnalitos para Curvis Pedro Allí en Barrio de Ojo de Agua Villa del Progreso Yuvira y Amoso Algón de Corta Allí en Carrillo Puerto ¿Ah? Oh, Club Pequeños esta noche Para mi adecuado Club Pequeños Sonideros Allí en Cadereita Querétaro Qué bonito dibujo para los suervos Allí en la Tortuga Y la Virgencita Juanito Y la Virgencita Juanito te cuida Y que te proteja Con su bonito banco Para el Lensis Para el Acre El Cotobro Toda la familia Allí en Puerto esta noche Llamazo chingón Jam, 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 jam El pequeño que algún juguete dice No puede tener Hoy porque tuve lo más bello y hermoso De un niño que necesito para poder sonreír Cariño, mucho amor Hoy de mis padres Y gracias a su lucha A su esfuerzo Hoy ya estoy aquí Agradeciéndoles como siempre Todo lo que a mí Me han dado Gracias, Madrecita Gracias, jefecito Madre mío Lupita, madre mía Y Morenito, bendíscame a mi familia A mí y a mi carnalito Crucino Familia que lo dice Con mucho orgullo Este pinche Chucho Fuentes Fecas TX Organizaciones RIP Venga el sabón Venga el piano Venga el piano Ahora le toca al piano Venga el piano dice Padre Ángel Ángel Ángel, pégala negra Todos es Juanones Raza loca Padre Allí en la 23 Juanito, qué bonito nombre Para Javi, Nuris Inma y la mugre Ese morse a placer La niña sepa Caballero de la noche Caballero de la noche Miguel es el puente Con los dragones Su parte Peri El de C Ángeles están Luz misterioso Pequeños locos Chambalocos Siempre Jam, 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 jam Vamo Parídolo de la 23 Con la RZL El líder de los sonidos Y su móvil Caribe Querétaro, querétaro Siempre cuando han Jam, 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 jam Vamo Porque el alma se me agita No le pega la negra No le pega la negra No le pega la negra Sea Sea No le pega la negra Hasta la vista Los grandes temas con placer de los cigales En esta gran ocasión Bueno pues hoy queremos dedicar Juanito dice ser sonidos es nacer en el mundo de diversión Alcanzar como siempre los sueños que tenemos Por tener esa gran ilusión en este mundo Que porque somos carnales Porque hoy convivimos en el mundo de la música y el sabor Esta noche te viene a apoyar Juanito Llamado de Corazón La organización niños interactivos Que se vienen a reportar mis carnalitos para Cubis, Pedro Allí en el barrio de Ojodiago Para la gente de Villa Progreso Bueno es aquí el Montes Tereta, donde estoy presente Para mi linda gente del barrio De Ojodiago esta noche Todos los niños famosísimos interactivos Electro Boy, ese bonito dibujo Hoy esta noche Vamos a bailar unos grandes temas que queremos programar en el social De la buena música y que mejor hoy Para la gente bailadora que como siempre gusta De bailar la buena música y que mejor a través de esta frecuencia auditiva Del sonido en México La música La música La música, la música llamera Vamos a bailar como Antonio Llamado No podía faltar por alto este tema Hoy hoy queremos enviar un homenaje a la señora Celia Cruz En esta ocasión Vamos a bailar como Antonio Llamado de Corazón Esta noche de sesión tal vez no fuimos el primero Ni el primer amor Hoy siempre yo creí que en ti Y ahora siempre sonido en ese corazón Para Cecilabuela Allí en Texas Sonideros inalcanzables Electro Boy Vamos a bailar como Tongo Llamado de Corazón Siempre Hoy donde quiera Juanito que vayamos Vamos a seguir Ese movimiento sonidero Hoy cabal que nos cubra con su divino manto Para seguir hoy día con día Con nuestro camino en ese cotorreo Es el Acro Perry Para Manchismiqui Para el Checo Este caballo puerja Hoy siempre sonideros Hasta que Dios lo decida Vamos a bailar como Tongo Llamado de Corazón Dice Allí en Carrillo Puerto Realidad sonidera Organización infieles Para Cosi del Estrés Para Copias Ángeles Tócale, tócale, tócale Para mi compadre Sonido Orgullecito Ahí la veintitrés La voz Vamos a la veintitrés Esa noche Pequeños sonideros Que a dereita Querétaro Vamos a bailar como Tongo Llamado de Corazón Dice Todos Electro Boy Somos la cosa Así como existe Y escribe Esos saludos con imaginación Ser sonideros De puro corazón Oye, queda baile Cada toquera Tenemos que apoyarte Muchos güeyes Malito como cliente Criticado Pero nunca Jamás igualado Así lo hemos llevado Críticas mentadas Oye, nuestras espaldas Alegrías Oye, verte Como siempre Apoyarte Ya lo reportamos Con sonido El más cabrón Discomodo y Fantasía Sonido y Ambo Y la organización Y los interactivos Lubis Belito Barrio de Ocadiagua Allá en Villa Progreso Ezequiel Montes Querétaro Desde San Pablito Venimos a darte La cordial Bienvenido una vez más A Querétaro Cuálito Siguiendo la huella De los mejores exponentes Sonideros Saludo por la Discomodo y Fascinante Ahí en San Pablito En San Pablito El Galáctico Dimensión El sonido El disque Nos acompaña En esta En esta ocasión Bienvenidos Bienvenidos A un aniversario más Esta noche Bueno pues vamos a dedicar Algo de la música Que queremos programar Hoy en esta noche Unos grandes temas Que venimos promoviendo Para todos ustedes Y hoy queremos dedicar Este tema muy Muy en especial Para toda la gente Que hoy nos ha Recosturado presencia Aquí en este lugar Vamos a disfrutar De los temas Que queremos programar En esta noche Para la gente bailadora De la buena música Y hoy queremos dedicar Este tema que nos hizo Para todos Y creo que ustedes La cumbia La cumbia con cascabeles Para gozar Para los pequeños sonileros Hoy en Caderita Querétaro Esta noche Bailamos Se llama Vamos a bailar Una rica cumbia Con sabor de ambero Cumbia 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 Más cumbia Ya Venga el sabor Aquí Hoy nuevamente De regreso A mi camino Para que mi vida Yo lo que he escogido Hay mi prestigio Hoy lo tengo Mi orgullo De ser sanilero Siempre lo mantengo En cada toquete Y a mi organización Que estoy representando Ahí en Fuentesuelas Para Chucho Al script Esta noche Puente Buenas Cumbia 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 Como cada fin de semana Andele Venga el sabor Vamos a bailar Para Doris L23 Puebla Puebla La pichera La pichera La cumbia Tócale 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 Vamos a bailar Llevar organización Pequeños sonideros Allí en cadereita Querétaro Cholo Chepino Es el fantasmo Para Chilanguito Pepe Luis Para Pepe Plus Para Lani José Inalcanzable Sousa México Venga el sabor Allí con Ricardo Gómez Y mi chapa Con esta robot Ese sabrosito Y la TMS Todos los trocitos Barrio 54 Escucha Willy Como la cosa Toda la raza unida Casi guapo Pequeños Maravilla Todos los cholos Choclos ODC NKS Frisco Fancy Power Nigos Caribe Y ambos chingos El auténtico Y original sonido Aero Estéreo Vamos a bailar Aero Estéreo Vaya Armando Martínez Y dice Venga el sabor Venga el sabor Ándale Oye Juanito Con la voz de ardilla Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor Y dice Y dice Acumbre de los cascabeles Virgencita linda Virgencita hermosa Virgencita milagrosa Tú que eres la más poderosa Hoy con el Hoy con el reflejo De tu mirada No nos guía sin estar equivocada Tú que eres nuestra madrecita Más adorada Hoy que nos cierres Y que no nos fallas de nada Protégenos en esta Mañana hasta la madrugada Tú que eres nuestra salvadora Bendícenos por ser la banda Más seguidora Descarga de yambosos Juanito cuando nuestro nombre Deje de sonar por nuestro tiempo y cabines Cuando los demás Hayan copiado nuestros estilos Y muchas rimas Hoy nuestros hijos continuarán Con esta gran tradición Por eso serán la segunda generación Pequeños Para el Lole Todos los pequeños Para Pepe Plus Alán, José y Nani Para el Choco Para Kiko Tashi Siempre sonideros Son siempre y para siempre El auténtico y original sonido Aerostereo 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 Para el famoso Ricardo Gómez ¿Eh? Pone la goza El famoso pingüini dice Ya llegó mi compadre Coca Allí en Ciudad de Esa Ya pasó chico Esos Electro Boys Ya están iluminando Se le trae a los Electro Boys Oye Juanito Duarte Dólate Que tú Tu nombre es Sergio de nada Ay pero como Esa gran sabiduría Organización Y los interactivos Siempre te apoyarán Carnalito Sui y Cedro Allí en barrio de Juanito Diojo Diogo Es ese quien Allí en Montes Querétaro Bienvenido a Querétaro Juanito Duat Mariosito y la Morenita Que bendigan de regreso a tu hogar Siempre presentaremos A todos los streams Aquí en cualquier lugar Para Chichu Pibis Para Crecer Para Concha Y los que faltaron Todos sonideros Usa México Dragones Plus Electro Boys Niños Tapa Frecuencia Cincuenta y Cuatro México y Locos Morenos Fantasmas Gorilas Sánchez Pequeños sonideros Niños de las doce Niños Tres y Lunas dos mil Descarga de llamposos Todos los famosos Electro Boys Siguiendo la huella De Juanito Duarte Siempre Allá en Santa María Magdalena Todos inalcanzables sonideros Pequeños sonideros Electro Boys Moreno Fantasmas Gorilas Sánchez Morsas Nacionalita Lunas dos mil Puro Dinamita Strip Ángeles Staps Dureños 13 Chumpi Club Misterio Carampatos sonideros Pequeños y Locos Bajos tres Tentación tres doce Peria de sed Pato Zumba Sex Piso Niños Tapa Organización Cuervo Ajá Dos de dimensión latina Aparte el bebé Tenga el sabor Ajá Ángeles Tú quieres saber Como dicen Como cada día De cada semana Salimos De nuestros hogares Sin importarnos La distancia Siempre hay que recorrer Ahí porque venimos Juanito en carro En una única intención Hay que escuchar Mi saludo Sin reportar Juanito como siempre Aquellos de madrugada De regresar Sabemos que tenemos Esa gran bendición Madre santísima Para hacer un rato De diversión Gracias Vergencita A esa gran organización Interactiva Es Carnalito Subi Cepedo Todo el barrio De Jodiagua Siempre Siempre Jam, 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 vao Toda la gente Del Salón Caribe Que nos acompaña Familia Jiménez Ahí está la gente De Sonido Jumper Esta noche Está presente Pueblita la Bella San Pablo Z La Lola Santa María Magdalena Proyecto Music Cali Cali Rumba Electro Boy Como una cosa Que se abre esa rueda Todos de Sensación Latina Ahí Agente Para Ricardo Gómez Para mi compadre El Nene Y su sede canes Abriendo ruedas Todo El Estante Y son Bobby Caribe Antonio Martínez Y ya presente Y su staff técnico Llamado Ajá E E E Seó Rituizó Rolos Organización Infieles Jarrillo Puerto Pinchas Suervos Nunca morirán Sacra Miki Caballo Llamazo Chigo Juanito Doa El Auténtico Y Original Sonido Aero Estéreo Aero Estéreo Aero Estéreo Y todos los ojos rojos Seguen con mantra Ajá Eh Trascalita la Bella Apoyo total Juanito Doa Sonido El Auténtico Y Original Sonido Aero Estéreo Aero Estéreo Aero Estéreo Aero Estéreo Suena Eh Los grandes temas Complaciendo los señores Hoy En este programa ¿Por qué te empeñas En seguir Alejandro Y así Cada vez más De mí ¿Por qué Te empeñas En seguir Bueno pues señores Vamos a continuar Con otro de los grandes temas Que queremos programar Hoy En esta En esta gran ocasión Bueno pues ahorita Los complacemos Con el tema De Juan Yamao También Uno de los grandes éxitos Que siguen recorriendo En infinidad de lugares Para el Príncipe del Sabor Para Tacos El Chaparrito Que nos acompaña Que quiere ese gambazo The Number One Jamba Bueno pues señores Vamos a bailar El numerito Que nos dice Necesidad Para sonido Number One En esta gran ocasión El tema que nos dice Se llama Oye 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 mi negra Eso tiene mucho ritmo Eso tiene mucho acordeón Vamos a bailar Ángeles Venga el sabor De Number One Jamba ¿Cómo dice? Saludos para todas las organizaciones unidas Vengan el sabor Vengan el sabor Vean Todas las organizaciones del estado de Querétaro Todos los cuervos Streaming Electro Boys Pequeños sonideros Para Manoli Los niños sonideros Llego Lm37 CHF Aqueles caídos Blackburn Niños Sonic Niños partidos Tacos El Chaparro Disco Starzán Oye siempre De Number One Jamba Vamos a bailar Llegó Sonido Innovador Y todos Stop Técnico Llambazo Chincón Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Es Echimuero, allá en Ixtapalucía, la gente del Estado de México, Texcoco, va a un barrio de la... Va a un barrio de lavadores, allá en el Distrito Federal 100%. El auténtico y original sonido, Aero Estéreo, Aero Estéreo, Aero Estéreo. Todos los chicos en la calle, chavacos, mister robot, chavitos locos, rosa unida. Yambazo chingón, cham, 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 cham. Es Echegreña, chucho, pibes, organizaciones, ¡vean ese ritmo! Cumbia, con sabor a Colombia. Hoy para la sube esta noche presente con Juanito Yambao. Yambazo chingón, cham, 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 cham. Juanito mi disco, voy a comprar mi yambazo, quiere escuchar. Juanito Duarte me viene a reportar Organización Niños Interactivos Allí en Barrio Lejo de Agua Llambazo Chicón Llambazo de Pulazo Llambazo de Pulazo Llambazo de Pulazo Esa era La gente de Teques La gente de Teques esa noche Para el Guillermin Para Berna Con cinta Con el número uno nada más En esta palabra Juanito Duarte Llambazo Perro Llambazo 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 Vamos a la veintitrés Puebla Paquetones Es en Lima A la veintitrés La gente de Isomóvil Fantasía Pequeños Salideros Juanito Duarte Venga ese cordeón Venga ese cordeón Vamos a bailar con sabor A De Teques venimos Después yo por la Lito A Startup Manolo A el Guaricho Al Sótano Club Con el Ñamazo Chingón Para hacerse la buena La chica Electroway Jam, 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 jam Vao Oye mi negra Ritmo Todos inalcanzables San Listero San Lideros San Lideros San Lideros San Lideros San Lideros San Lideros Niña Mágica Niña del Rincón Cabreras de la Cumbia Vampiro de la María Rimos Poblanitas Chicas Tonto Fíjese la Luz Carreras Chicas Unimix Club Misterio A los homicotes, Juan, desde las siete. Para esa mami, fantasmera, oímos el silencio, producción es Peralta. Vamos a bailar con sabor y dice, venga. Esa mami, fantasma y los Electro Boys, son los niños del silencio. Jóvenla, no te olvides, Juanito. Las de Pueblita, para el Lima, cien por siempre, Juanito. Venga el sabor, venga el sabor. Vamos a bailar para toda la real salidera, como la cosa. Para la gente de Disco Starzán, siempre con la calidad del salido en serio. Chambao. Ritmo. Para Ricardo. Para Ricardo Gómez, Juanito. Ese sabrosito. No somos una banda, pero sí, una organización. Otro señores, seguidores de Corazón, Electro Boys. Ojo Rojo, Juan Manta, yambazo, chingón. Chambao. Ah, vamos a bailar. Para sonido, la Lola. Santa María, Macdalena, como la cosa. La banda de Juan Manta. ¡Ale! Y una vez más. Ritmos. Desde México. Todos inalcanzables sonideros de San México. Macías sonideras. José Moreno, fantasma, chico fantasma. Cabañera de la noche. Marius Morever, sobreños trece. Primos del silencio, Frisco. Pequeños sonideros, Morsa. Huesos de Trescala, Crescitos, Barrio. Chama Mix, para el guío a la voz. Ayanium, Neuflix, todos los vatos zumbas. Visto Starzán, Electro Boys. Ajá. Desde el pueblo mágico, la derecha. Esta noche han llegado, todos mis carnalitos Lole, para el Chepino, chonchón, para el Loco, para Pepe Plus, Alan y José, todos los pequeños sonideros. Yambazo, chingón. Chambao. Ahora mi hijadito Ricardo Gómez. Andele. Lindo suave. Chuchaste Willy. Venga la cordial, oye mi negra. Oye, oye mi negra. O sea. Juanito, dirás que como chingamos, pero para que veas como te apoyamos. Hoy con la voz terrona, y con la voz de ardilla, para el lacra. Lleve, ya pasas Juanito Duay. Chambao. Todos mis chabacos, los infieles, come la cosa. Ajá. Oye carnal. Suena. Cumbia, más cumbia. Y ya en la cordial que llore. Hoy no más. ¿Cómo dice que dice? Ya viene la primera entrega de reconocimientos. Oye, el esencial. Anita el esencial para. Oye, el esencial para la DJ, para Amo, para Grecia y la famosa Naomi, toda la banda esta noche, Pancho Villa, para DJ, Sanonce. Ahí. Toda la SM, inseparables en la reforma. Allí en la veintitrés, Panacaui Lima. Y ahí, carita el sabrosito. Ahí. O sea, para el famoso Ricardo Gómez. Sonido de la lola número uno, San José del Alto, cuando ha... Ajá. Felipe Redilla. Oye, mi negra. Si me gusta. Ay, si me gusta. ¿Sabor? Próximo viernes, nos vemos en Puebla, Cholula. Ahí en el aniversario, mis ejemplos misteriosos. En los regues, Tlanachicolfan. Sonido fantasma. Sonido de la conga. Y sonido... Chachachachambao. Sábado. Nos vemos en el aniversario, los mototaxistas. Aquí en San Vicente, Chico Loba, Juan Todo Gratis. Domingo, nos vemos en Españita Tlaxcala. Ándale. Más sonido en Berguel. Ahí fue. Ajá. Suena. Chachachambao. Y es acá la organización Infieles, siempre con la calidad del sonido en estéreo, en México. Esta noche. Bueno, pues por ahí nos indican, será la primera entrega de reconocimientos para rápidamente continuar con todos, sigan ustedes, con la mejor música ya. 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 Está. Cuando you're the Chief of the Fed, a la� a laje como emotions. Ya. Ya.